Bueno, muy importante el deporte a la hora de lo que representa en cuanto a intercambio entre naciones, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante charlar con Dinesh respecto a cómo es el esquema de desarrollo del deporte en la India, cuáles son las estrategias que llevan adelante para el desarrollo del deporte, intercambiar experiencias, contar un poco cómo es nuestra situación acá, cuál es nuestro esquema de desarrollo acá. Y bueno, en este intercambio surgen un montón de ideas, de propuestas que lo que buscan de alguna manera, lo que buscamos es potenciar el desarrollo del deporte en nuestro país y el intercambio internacional en ese sentido es más que importante. Me parece el deporte es muy importante para acercar a dos países y la vista de este equipo nacional de hockey de la India va a ayudar a fortalecer las relaciones entre India y Argentina. Bueno, me parece que tenemos mucho potencial en colaborar en deportes entre India y Argentina. Argentina es, bueno, muy avanzado en deportes, en muchos deportes. India también está avanzando y tenemos bastante presencia ahora en Olímpico y también otros deportes competitivos. y me parece que ambos países pueden enseñar, pueden aprender unas cosas de otros, pero Argentina puede, por supuesto, entrenar en día en hockey y también en fútbol, me parece.